En esta mañana el profeta Isaías nos anima en la voz de Dios que el poder y la fortaleza del Todopoderoso se manifiesta en que los ciegos podrán ver, los sordos oír y el cojo saltará. De nuevo la misericordia de Dios se manifiesta en la historia del ser humano. Jesucristo el Señor hoy en el Evangelio de San Marcos capítulo 7 muestra su bondad y su poder de Dios bueno, de Dios que se duele por el que sufre, el Dios de la misericordia. Él no quiere que los seres humanos suframos, pero si hay sufrimiento, entonces que haya alguien que le dé la mano que lo pueda apoyar. Hoy pienso en el valor del Salmo 144, donde reza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Hay que vivir en el día a día los derechos humanos, donde cada persona debe comprender que todos tenemos deberes y hay que cumplirlos. Pero además tenemos también derechos, nadie puede violentar la dignidad del otro. Recuerdo, pensemos hermanos, que no solo debo preocuparme por mis hijos, mis padres, mis hermanos de sangre, mi pareja. Debo colocarme en los zapatos del otro, así no sea nada conmigo. Recuerdo ahora las palabras del Papa San Pablo VI, cuando afirmaba, abro comillas, todo hombre es mi hermano, cierro comillas, así debe ser. Tú que hoy me escuchas por televisión, porque estás preso, en casa o en una cama de hospital, trata en lo posible por amar y servir a todo ser humano. Esto es lo que nos manda Jesús en su santa palabra. Mirando al cielo, Jesús suspiró y le dijo al sordo, EFETA, que significa ábrete. Hoy tenemos muchos motivos para abrirnos al bien del otro, al amor, al bienestar, al servicio. El mayor pecado del hombre de hoy es sin duda alguna el egoísmo, el individualismo. El mundo presente nos quiere llevar por la vía del ego. Solo yo necesito, solo yo tengo, solo yo puedo. Es la hora de abrirnos a la caridad con el pobre. Abrirnos a la paz, al perdón de las ofensas, a la reconciliación con el hermano. Así tal vez hayan profundas diferencias. Hermano, ábrete, abrámonos al amor y a la misericordia, pensando siempre en el bien de todo hermano. Pregúntate hoy en día, ¿qué haces de especial por tu hermano? En particular por aquel que no es nada de sangre contigo. Hoy en Colombia tenemos unos hermanos que no son colombianos. Están en nuestra patria, sufren, tienen frío, hambre, no conocen las ciudades porque son venezolanos. Pero como católicos estamos llamados a abrirnos al servicio, a estar pendientes de sus necesidades más sentidas y urgentes. La gente decía de Jesús, Él todo lo ha hecho bien. Porque curó y abrió los oídos al sordo. Quiero preguntarte hermano y hermana, desde esta sagrada eucaristía, ¿Tú todo lo has hecho bien? ¿Qué te falta para ser mejor cristiano? ¿Qué nos ha hecho bien? ¿Qué nos ha hecho bien? ¿Perdón por los demás? Las cosas que haces no son las mejores. En este día, domingo, se concluye la semana por la paz. Proguemos al Señor de la paz, que nos conceda el don de vivir en armonía con Dios en las conciencias. Con el hermano que está a mi lado y con la naturaleza que continuamente destruimos. ¿Cuántos árboles talados, cuántas basuras tiradas al piso o a los ríos? Vivamos la paz en cada momento de nuestra historia y en cada circunstancia. La paz en nuestros hogares, en la calle, en el colegio, en el trabajo, pero sobre todo en mi propio corazón. Basta ya de rencores, de odios, de tanta mentira y maldad. Todo eso daña nuestra convivencia y rompe la armonía de los seres humanos. Desde este altar y esta palabra le pido al Espíritu Santo para que los gobernantes de nuestro país y todos los colombianos nos sintamos tocados y liberados por el Señor Jesús para poder servir y hacer el bien a aquellos que más sufren. Que la Santísima Virgen María nos ayude a seguir creciendo en el amor y servicio por el otro. Amén.